Angela Merkel sufrió temblores durante varios minutos en una ceremonia oficial junto al nuevo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, este martes en Berlín. La canciller fue víctima de este malestar cuando asistía al lado del presidente ucraniano a un desfile militar en la cancillería de la capital alemana, donde la temperatura rozaba los 30 grados. Con los brazos levemente tendidos hacia adelante, intentó de manera visible atenuar estos temblores durante los himnos alemán y ucraniano. Luego, más de una hora después de esta escena, aseguró con una sonrisa haberse recuperado, bebí por lo menos tres vasos de agua, algo que manifiestamente me faltaba, y ahora me siento muy bien. Merkel, que se retirará de la política al final de su mandato, a más tardar en 2021, cumplirá 65 años el mes próximo.